Filomena, Filomena Filomena, Filomena Filomena, Filomena No eres una borrasca, eres una condena Filomena, Filomena Has convertido a España en una nevera Esa nieve es de mentira, no se funde con el fuego A ver si lo malo no es la nieve y lo malo es el mechero Pa' frío desagradable dirá que sí, todo el que me escucha Cuando te rosa el culo la cortina de la ducha Todo el mundo se ha hecho fotos en la nieve muy coqueta Pues yo me la he hecho en el congelador con una bolsa de croqueta Se descongeló Guardine y dijo solo al ratito Vuelvan a criogenizarme que se está más calentito Venga Paco cariño tírate a la nieve Salamero y a la nieve se tiró a la vecina del tercero Si hay otro confinamiento, si salió un montón de día Con el puto frío que hace hasta lo agradecería Filomena, Filomena, no eres una borrasca, eres una condena Filomena, Filomena, has convertido a España en una nevera Filomena, Filomena, no eres una borrasca, eres una condena Filomena, Filomena, has convertido a España en una condena Espero que os haya gustado la canción de Filomena Comparte el vídeo, dale me gusta, suscríbete Taparse mucho, ir ahorrando dinerito para pagar las facturas de la luz de las estufas, los calefactores Y poco más, adiós Filomena, Filomena, has convertido a España en una condena Filomena, Filomena, Filomena